Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Jerko Dragón con Draco y la Mouse Bueno chicos, este es el tercer episodio que grabo el día de hoy Básicamente no quería dejar de grabar porque en el episodio anterior teníamos una misión Me he venido hasta el Centauro más o menos para agarrar bloques Y me he dado cuenta viendo el minimapa y un pequeño cortito de un episodio anterior Que la forma más sencilla de llegar al borde del mundo que yo quería llegar era Viniéndome a Sagitario y desde la cola de Sagitario Que por cierto, ya vi el portal al Nether, aún no es momento para meterme al Nether O sea, no sé si se dan cuenta que primero quiero completar el Overworld Saber dónde está el portal de... De... Si tengo 54 bloques me valen El portal de... De Lent, si es que hay portal o lo que sea de Lent Aquí explotó un Creeper o lo que sea Y se ha cargado medio culo, macho Vale, lo que tengo que hacer ahora básicamente Es dónde está la luna, por cierto Recién empieza la noche Esto me da un mal fario Porque hay muchas arañolas Si no me alejo rápido de aquí Las arañolas van a ver Por lo menos tengo un lugar de entrada y un lugar de salida Que extrañamente Es el mismo lugar Que es el trasero de un Centauro Di que sí, hombre Vamos No sé si he llegado Vale, es prácticamente el dirigible Y... No sé a qué altura estoy, eh Voy avisando que no sé a qué altura estoy Pero supuestamente... Ah, vale Soy la punta de la línea Vale, voy a tirar más o menos hacia el medio Estoy viendo el minimapa No... No... No me la estoy jugando, eh Vale, más o menos aquí Y hay una aldea ahí Así que... Tiro agua Vamos a dejar que baje de a poco Lo más que se pueda en esta ocasión Vale Y no quiero caerme Tengo que... Vale, voy a dejar de apretar Bien 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 Voy a ir de a poco Porque se tiene que completar Todo el agua bajando Espero estar cayendo sobre tierra Que esto sea una parte completa de mapa Porque donde no sea una parte completa de mapa Igual estoy en altura 120 y pico Va a ser un ratito bastante largo bajando Igual Hola Esta es una miniatura épica, eh Epiquísima De noche, ahí Igual de día me hubiese servido más para la miniatura Ven Esto es un mundo Plano Planísimo, vamos Ya puedo bajar Y... Ah Hola de bichos que hay aquí Ya entendí que tengo que ir a la aldea No... No me quedan muchas otras opciones Y en esta aldea tienen que haber Aldeanos Gente, vamos Tanta gente Creo que en la 1.8 No me acuerdo que había Pero... No, no creo que queden muchos aldeanos Después de... Después de todo esta... Este berenjenal de... De bichos Señores Permiso Me voy a quedar en su casa un ratito Por lo menos hasta que se haga de día Señores Después de que se haga de día Ala Hay una cantidad de bichos ahí afuera Es como salir de la santen Y meterme directo en el fuego Sin escalas No un stop Le voy a abrir aquí Voy a repartir un par de lejos Ah, y hay que... Saben Hay unos buenos ejercicios ahí Dándole todo Están matando el diáno de esa que está aquí Y me van a matar 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 Un pequeñísimo problema Un enemigo se generó sobre otro Y uno se volvió jefe Uno voló sobre el otro Y disparó de sus rayos láser Y... Petro el mundo Estuve resolviendo el problema Ahora mismo no tengo internet Porque se me... Digamos algo a la carta Que me tenían que mandar Diciéndome Cuánto tenía que pagar Antes yo no recibir la carta Que no pagué Y me resulta gracioso Porque llamo desde mi celular Que sí tiene línea Y los tipos me dicen Eh... Sí, sí Nosotros Te mandamos la carta Y en el momento que yo Estoy recibiendo Call en la línea cortada Desde las... Eh... Con internet contrado Desde las... Cuatro de la mañana Eh... Me llega un hombre Mientras estoy llamando A los tipos Y me dice Señor, tiene una carta Y era la factura De... Eh... Telefono Eh... Sencillamente Me cagaron Dicho y hecho De la forma más vil En este lugar Hay tres Esta es la tercera vez Que grabo este mapa ¿Vale? Que grabo Van a ver que está en pacífico Lo voy a poner en normal Por la extraña Eh... Por la extraña razón De que también Aparecen Slimes Jefes Y aquí va a empezar A petar un poquito Por el simple hecho De que se van a empezar A generar enemigos Y algo extraño Se generan estructuras Eh... Aquí Que las vamos a ir a ver Por el mod De los Lucky Blocks No sé Si abrir Lucky Blocks Eh... Con vacío Medio Eh... Con... Quizás lo más importante Que tenemos Que son Eh... Los libros En este preciso instante Sea la mejor Eh... Tengo que buscar Porque habían tres librerías Yo recuerdo Porque quise ir a matar Un Slime Maté uno Y se generaron Eh... Cuatro Después se generaron Eh... Dieciséis Y uno de esos dieciséis Tenía Eh... Miren Aquí hay patatas Que me las voy a llevar No voy a ir a ver A los... No, no, no Me voy a llevar Las patatuelas Que... Que funcionan Muy ricamente Funcionan Y me piro De este... De este pueblo No, no voy a abrir El Lucky Blocks ¿Saben qué? Eh... Yo hice un mapa Con dangers hermosas Si quieren Buscar los libros De otra forma Los que tengan el mapa Eh... Si quieren enfrentarse A los Slimes A ustedes Me parece excelente A mi me debe De crecer Por algo interno De la computadora Estoy hacia el costado Eh... Puesto en dirección Pies costado ¿Por qué? Porque hace... Eh... Ahora mismo Esperen que tengo Un gadget acá 4 grados 4 fucking grados ¿Saben? En este preciso instante Estoy... Eh... Poye 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 Es la palabra Que estoy buscando Tengo ganas De abrir el Lucky Blocks Es que no puedo Conmigo mismo ¿Por qué? De la creación No puedo Hasta los huevos Hasta los minis No voy a pelearme Con el Lens Les dije Aunque me den experiencia Aunque sacan jefe Lo que sea Eh... ¿Y el lagazo ese? ¿Por qué? ¿Por la cantidad de Slimes? ¿Me dices? Esto... No tiene pinta De ser un Lucky Blocks Pero... Vamos a ver qué es Por favor Que no se haya generado Ningún Slime Jefe Hay demasiado lag Con estos tipos Y dentro hay algo Esto... Esto tiene una pinta Esto tiene una pinta De mala Yo me quiero pirar de aquí Eh... Vamos a subir Vamos a ver Qué hay arriba Pasaron recién Tres minutos de video La tensión No tendría por qué Ser tan alta Yo la tengo Uh... Vale Estos son los Lucky Blocks Eh... No me acuerdo Yo rompí Y salió algo ¿No? Un bloque de piedra base Bastante interesante ¿Y tú? ¡Eso! ¿Ven? Era bueno abrir Los Lucky Blocks Pero... Eh... ¿Tengo la sender? Tengo la sender Y este Armadura para el caballo Yo listo Nos vamos Nos piramos de aquí Hermoso lo que me salió Vámonos de aquí Porque... Por cierto Voy a ir me talando madera ¿Se tardará algo? Si yo voy con el hacha ¿Sí? No Vale Vámonos de aquí Piremonos Porque esto Esto es demasiado peligroso Para mi cuore Vámonos 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 No sé por qué pasa esto En esta versión No tendrá que pasar Pero el mapa En sí Pesa bastante Incluso Durante las descargas Van a notar ustedes Que Wow El mapa Pesa Huevo Huevo y medio ¿Sabes? Justo las las de slime Que hay aquí En cuanto llegue al Al centauro Vuelvo a restablecer El mundo Ahí hay algo ¿No? Macho Tanto slime Tanto slime Hola Si Ya me acordé que era No No es nada importante Vámonos de aquí Vámonos de aquí Antes de que nos peguemos Esos slimes Eso Slimes Quédense ahí Salten en el agua A ver ¿Cómo saltan en el agua? Me cacho en 10 Por Por Fijón Por maltratador de slimes Vale Ya tienen que empezar A desaparecer las entidades En 3 2 1 Ven que me prestan atención Las criaturas de minecraft ¿Eh? Uno diría Que después de tantos años Debe pasar algo distinto Pero no Vale Esperen que Aquí Una de dos O no carga el mundo O estoy Tsun 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 Flotando Ah vale Uf Que susto Macho Pensé que Mi personaje Había adquirido La habilidad De volar Vale Llegamos arriba Tengo un bloque De No era piedra Piedra base Esta cosa No era Piedra base Bueno No importa Tengo 63 Fucking libros Que van a servir Para Mis librerías Para la mesa Me alcanzará Al menos Siento que después se podía cocinar el pescado Shit Fucking My fucking Shit My fucking My fucking Mierda Vendría a ser La Perfecto El El centauro No sé Por qué está así Me la jugaría a bajar Porque Es muy posible Que ahí abajo Haya algo más Pero me preocupa En sobre madera Que lo que haya ahí abajo Si Lo que escuche Vale Voy a hacerle agujeros Tratando a este bicho Ven Ahí está Uy Vámonos de aquí Antes de que esto case Uy 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 Vale Como vuelvo a Muy bonito Pero como vuelvo a Tengo una idea No sé si funcionará Pero tengo enderpezo Yo Me la No 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 me la voy a jugar No me la voy a jugar Que llega a un lugar Ah Somme negra Somme negro Somme negro Somme negro Vale Vamos a bajar Creo que todavía hay ramas abajo Sí Donde puede bajar Aquí había un spawn Que me olvidé de quitar De arañas Es de día Así que mucho no importa Un poquito más de experiencia Para Babu Para Babu Había un bicho Que decía Babu No me acuerdo De qué anime era Estoy seguro Que era de un anime Porque No me acuerdo Vale Listo Perfecto Llego Cocino el pescado Lo vendo No Lleno Cocino el pescado Planto Patatas Que creo Que creo que es lo más importante Y Nos piramos Vale Va a ser un episodio sencillo No me lo quiero seguir jugando Porque después tengo que grabar otro Y en lo posible Otro más Para así que me queda después tiempo Cada vez queda uno de esos lagazos chicos A mi me parece que el mundo me va a reventar Hola ¿Cómo llevo un pollo acá afuera? Vale Hay un enderman en algún lado Me parece que sé dónde está Pero creo que en la 1.8 los nerfearon Ah por cierto Aprendí Palabritas nuevas Nerfear Uy Bien Tú no serás el más suertudo del mundo ¿No? Toma 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 Un poquito leo Y me dio experiencia Así que Eh Ya está Los lagazos fuertes igual son por los pollos Que esos pollos tienen Eh Contados aquí Pero de una forma Eh Vale Pues necesito Maderera Cierto que perdí Todos Eh Los puñeteros Hermosos Y eh Apretujables Bloques que tenía Necesito Un Eh Un sustento de madera Que no esté viéndose Como Chuck Norris Después de la operación De Eh No sé qué Vale Yo me la jugaría Iría otra vez a la vaca Es lo que parece Chuck Norrin Chuck Norrin Norrin Chuck Norrin Es el hermano No reconocido De Chuck Norris ¿Saben? Que le pusieron Norrin Porque el padre No Ya tuvo muchos hijos No quiso repetir el apellido ¿Saben que hablo tonterías Para bajar la atención? Tuvo demasiados hijos Y Eh Se cansó del apellido De ponerle siempre ese mismo apellido Y Eh Les empezó a poner apellidos En distintos Uno se llama Norrin El otro se llama Torrin El otro se llama Me cago en todo Ahí va a obsidiar Miren que sencillo Otro se llama Popping El otro se llama Tooting ¿Y saben por qué Se llaman así? Porque El papá de Chuck Norrin Se vio la película De El señor de los anillos Eh Antes de que la estrenaran Ya El padre Chuck Norrin Era Un poquito más Potentado Y Chuck Norrin Se vio Eh La saga entera De Star Wars Antes de que la estrenaran Y dijo A mi me parece que esto no va Y por ser Chuck Norrin Eh Le hicieron caso ¿Saben? Dice Eh Dijo Luke Tiene que morir No El papá de Luke Tiene que morir Que era Darth Vader Y Y murió Creo que era el papá Creo que El Soy tu padre Eh Que todos conocemos Y amamos De esa saga Aunque yo no Porque Star Wars Vi las películas Eh Pero las vi tan salteadas Y con tan poca tensión Que no Si les digo la verdad No Salió la última La tengo aquí La tengo para mirarla Me gustan los bichos Eh Pero Más allá de eso No 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 lo tomen como un chiste malo Si no Me Me gustan Los Los seres extraños Y toda la bola Pero Eh Los alienígenas Pero Más allá De todo lo que pueda llegar a decir Eh A mi la sala de Star Wars Había Unos efectos especiales En esa época Buenos Sin embargo Los señores Muchas veces Eligieron usar Marionetas A mi me podes explicar Como Una industria Eh Cinematográfica Tan Buena Por así decirlo Porque Los tipos No solo Nadaban en dinero En mujeres Eh Cuando se estrenó la segunda película Los tipos que habían hecho esa película Ya te estaban Todos casados O drogados Hasta la médula Cosa Eh Si Ah Por cierto Espacio patrocinado por blog Pero se me acabó Así que El chino me dio Otro patrocinio Que no lo puedo mostrar Eh No se vio nada ¿No? Muy bien Así tienen que ser Eh Si no los patrocina Un huevo Eh No 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 lo hagan ¿Vale? Si los patrocina un huevo Eh Sería bastante Bastante extraño Mándenme la foto De su patrocinador Tanto si es el derecho O el izquierdo Y si los patrocina Eh Otro Mándenme también Que necesito Urgentemente Un Eh Patrocinador Aunque no se lo vean La mano Yo necesito Aquí No me pagan Un huevo La cosa va de huevos Eh Tengo 12 librerías Necesitaría más madera Que la voy a sacar De abajo de mi casa Ya Un patrocinador Me chupa ¿Vale? Que rico el patrocinador Eh Vale Bien 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 No se si Eso influye Si esto ya está Creo que Creo que con esto Eh Tendría que darme Nivel 30 ¿No? Si yo pongo una armadura El encanto El hacha Yo tengo nivel 30 Habilitado Nivel 28 Faltan 2 Piquipoca Punga Las librerías de arriba No funcionan No funcionan Tócate los cojones Toda la vida Toda la vida Toda la vida creyendo Que las librerías De arriba Funcionaban Para algo Hola Eh ¿Qué pasa? Le gusta vivir con pollos De esta gente Me gustaría tener una granja De Saben que uno de los animales Eh Sé que Muchos van a decir Que estoy bastante loco Y es Es entendible El pensamiento Pero uno de los animales Que a mí más me gustó Son los pollos No sé Si por El El Indirecto supuesto Miren Aquí tengo Red Rock Eh No sé si es por el Indirecto supuesto De la Pero Eh Yo puse Ah vale Tengo que cultivar Patatas Eh Y tengo el libro Que lo voy a poner aquí Para ver si me puede encantar algo Y aquí arriba Hay picos Y estoy buscando Eh Lo que viene siendo Un huevo Una asada Una asada La perdí A volar A pastar la asada Menos mal que tengo tanto hierro Macho Eh Necesito Si si Madera Maderita Maderita Yo Eh Me gustaría Encontrar un encantamiento En el minecraft Que sea Anti knockback Para que no me tiren a la mierda Cada vez que pueden En lo posible Saben En lo En lo fácilmente posible Anti knockback Anti knockback Vale Sacamos esto Que son niveles de experiencia Eh Meto Más pescado No Vale voy a dejar la comida aquí De procesarlo Por los niveles de experiencia Que me da De procesarla Por eso ahora mismo Voy a sacar Más pescados Meterlos Meterlos Aquí Y Me voy a plantar Plata 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 Y Eh Con eso supuestamente Las patatas Cuando se cocinan Dan experiencia Y los pollitos estos Cuando críen Que ahora los voy a hacer criar A los hijos de la gran perra Eh Me van a dar experiencia Con los de los mate Y me los voy a cargar A todos O sea Nos va a quedar un pollo con vida De hecho ese Que Da Da lástima El pobrecito No vamos a decir la verdad Ese pollo da lástima No sé si van 17 minutos Me imagino que eran 17 minutos Desde Desde que comencé Vale Vamos a ver esto Bien Bien Muy bien Bien Tendrían que desaparecer Estas hojitas Vale Y ahora Eh Patatas Y el trigo este Me lo llevo Porque tal vez Tengamos Vacas En algún momento De la historia De Minecraft Hay que tener Vacas Plantamos Muy bien Por este lado También Bien Patata Patata Y patata Y ahora El polvete El super polvete Hueso Uno Hola Eh Dos Bien Bien Tres Bien Cuatro Bien Cinco Bien Seis Bien Siete Bien Ocho Bien Nueve Bien Diez Bien Once Bien Y doce Al borde Vale Tengo 22 patatas Pensé que me habían dado más Ah no Si porque Fueron en realidad Once Y conseguí 22 O sea El doble Hay alguna que No me dio exactamente Lo que me tenía que dar Pero Vamos a hacer un poquito Esta línea Vamos a esperar Eh No me voy a encantar todavía Voy a ver Cuantos niveles de experiencia Saco de gozo Algún bicho Que me mataría la noche Y me imagino que Estará solventado Más niveles de experiencia Podría ir a los spawns De ahí arriba O ir a reventar Los dos spawns Que quedan en el muñeco de nieve Pero es jugarme La demás ¿Es de día? Si es de día Vale Voy a ir a reventar Dos spawns Del muñeco de nieve Porque esos son niveles De experiencia To guapo Que me van a permitir Encantarme O un No Me va a encantar la armadura Porque si me Me aparece anti-knockback Admito yo que el anti-knockback En este mapa Eficiencia Y toda la bola Son como muy cotizados Las cosas encantadas aquí De conocerme Porque pierdo niveles de experiencia A lo tonto Me tendría que haber llevado A las alas De alastor Vale ¿Por dónde subí? Vale No, sencillo Estoy He hecho Los caminos Que tenía que hacer Bien 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 Uno de slimes Tócate los cojones Con lo que me hicieron Los slimes Hasta llegar aquí Ahora Se imaginan que se me caen Los niveles de experiencia Yo me como un huevo No de los comestibles ¿Eh? Listo Esto ya está 23 niveles de experiencia Y Al otro brazo Al otro brazo Que me imagino que se podrá llegar Vaya adentro Vaya adentro ¿Vale? Y este es spawn de Me imagino yo Es que no es Sí Sí, sí Porque soy cabrón No por otra cosa Adentro De la cárcel Hay una enorme cantidad de spawns Hay adentro Así que me imagino que Podría encantarme otra cosa Si Hago esa cárcel Esto es caído al vacío Tus huevos Vas a hacer algo Que no tenga caído al vacío La mouse Que Tengo un sentido del humor Bastante gore ¿Sabes? Uy Que sentido del humor que tiene La mouse Perfecto Para los barniz Y ¡Eh! Se nos está llegando el tiempo Espero que les haya gustado mucho Este episodio De ser así Denme un buen like Denme un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Un besazo Un saludo Y hasta la próxima ¡Chau chau!